Y los géneros nanitos, los duendecitos de Santa Claus, si le meten el palito, ¿dónde llega? Para afuera la tristeza, para afuera la soledad, nos vamos con el hashtag. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Llegó la Navidad oficialmente, por fin, ¿verdad? Lamentablemente no ha sido un día, pues, muy feliz para todos, pero seguimos adelante, ¿verdad? Vamos a celebrar la Navidad, Raymond. Sí, mañana estamos a dos. Sí, precisamente eso te iba a decir, mira, aquí calladito, bajito, porque como las cosas están así, ¿verdad? No está fácil todo lo que está pasando. Hoy vamos a estar de cómplices de los duendes de Navidad con el hashtag, bajito, le pediría para que nuestro público nos diga a través de las redes sociales de Raymond y sus amigos cuáles son sus deseos esta Navidad. ¿Qué quieren, verdad? Porque, calladito, para que no vaya a pasar nada, pues vamos a llevar ese mensaje directamente allá a Santa para que pueda traer todos los regales. Ok, ¿qué le pedirían? Le pediría, o sea, que el hashtag le pediría, ¿verdad? Le pediría. O sea, que ya pueden participar. Hoy tenemos a Mau y a Ricky con nosotros, así que no se pierdan con una presentación especial que nos han preparado. Mucha comedia, mucha alegría, póngase cómoda. Arrancamos con la comedia de Raymond y sus amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a Gato Encerrado. Quiero compartir este mensaje con ustedes antes de ir al caso de hoy que este caso promete, damas y caballeros. Y dice así, yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana y se repite tres veces. Un mensaje de un tal Conejo Malo, un Bad Bunny. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Yo no voy a decir nada, pero mi nene tiene que obedecerme. Yo creo que ya es el momento de que se me dé mi lugar. Ya yo tengo pelito en la cara, mamá. Gato Encerrado Bueno, prepárense, vamos a ver que Dios nos proteja y nos ayude a resolver este caso. Buenas noches. Bienvenido a Gato Encerrado. Bienvenido. Por favor, díganos su nombre y el motivo de usted estar aquí. Saludos, doctora. Mi nombre es Tita Silvestre y estoy aquí porque mi hijo está rebelde y no me obedece. Ok, muy bien. Vamos a ver, usted me podría decir su nombre y explicarme un poco de este caso. Sí, doctora. Doctora, pero vamos a empezar tempranito el caso con 250 dólares de multa por interrumpir en mi corte mientras yo estoy tratando de hablar con él y le estoy haciendo una pregunta. Así que alguien me va a explicar, alguien me va a decir, ¿quién? Matita, que soy yo. Manolito, recuerda que los niños hablan cuando las gallinas... ¡Má! ¡Estamos en televisión! Los niños hablan cuando las gallinas... ¡Má! ¡No! Los niños hablan cuando las gallinas... ¡Má! ¡Ya! ¡Má! ¡Má! ¡Comfortate! ¿Qué va a pensar la doctora? Dios mío, vamos a sumarle 250 más por ir encima de mis órdenes. Oye, cuando hablas de este niño, del niño, ¿a qué niño tú te refieres? Él, el nombre del nene. El nombre de él. Ajá. Perdóname, como me diga el nombre del nene, le doy otra multa. Pues bastante grandecito para que me diga su nombre por él solito. Gracias. Hable. Gracias, doctora. Miren, mi nombre es Manolo Pinzón Silvestre. Y es que ella, toda... Matita, no me mire así. ¿Qué pasa este? ¡Más! ¡Que me asusto! ¿Qué? Es que desde chiquito yo le digo así de cariño, Matita. ¿Cómo le dice? Matita, porque ella se llama Matita y yo le digo Matita. Ella es tu madre. Sí, pero es infumable. Matita, yo soy un hombre, ya. Tú lo tienes que entender. Cada vez que trato de salir con alguien me dañe el plante, doctora. Y digo, yo tengo trabajo, ¿verdad? Y cada vez que vas a mis clases me las interrumpe. Sean virtuales y no me dejas ser yo. Ok, espera un momentito. Este... Manolito. Manolito. Manolito, ¿cuántos años tú tienes, Pepa? Manolito tiene... ¡Pero déjame hablar! Manolito, silencio. 50 años, 3 meses, 2 días y unas cuantas horas. ¿Verdad que es lindo el nene? Sí, qué lindo el nene. Qué lindo el nene, mira. Estabas envuelto en el caso, te vi. Saca, saca. Dígale que vuelva a su podio, por favor. Qué lindo el nene. Má, vete allá. ¿Cómo es de ella? ¿Qué dijo él? No entendí. ¿Qué dios? ¿Cómo es de ella? ¿Qué maleducado es usted, su madre? Sí, sí, sí. Su madre no le enseñó valores, Manolito. Eso no es un buen ejemplo. Tápate los oídos. ¿A qué diciendo te explica? Tápate los oídos, ¿eh? Se te cayó el maturo. Mire, a ver si usted puede doblar. Él no puede. No puede. Yo puedo más. Venga por ahí. ¿Podemos que? ¡Má! Oye, mamá. Oye, mamá. Usted es el guardia aquí, ¿no es ella? Es una dama top. Muy bien, muy bien. Es más, la multa que te di la semana pasada te la voy a quitar. Pero 250 dólares por estar... Usted está tratando a este niño como si tuviera 5 años. Y esto es un manganzó ya. Él es mi bebé. ¿Él es tu bebé? ¿Qué bebé? Sí. Me dijo usted que usted trabaja... ¿Usted qué? Es maestro. Y se ve tan bonito con su camisa de cuadritos y su lacito. Y ese peinado yo lo peino todas las mañanas. Todas las mañanas lo peino y le peino la barbita y todo. Manolito, ¿so es cierto? Manolito. Sí. Y me enjabona cuando me baño. Está bien, Manolito. Está bien, perdón. Él es mi bebé. Te voy a amortar si no te callas la boca. Blah, 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 blah. Manolito, por favor. Ajá. Dime, vamos a ver. Pues yo estudié pedagogía, ¿verdad? Y no he podido conservar ninguno de mis trabajos porque Matita no me deja atender a mis estudiantes. Cuando las clases eran presenciales, se quedaban mirando así por la ventana. Parecías un múncaro de esos que ponen para que asuste a las palomas. Y ahora que somos virtuales, también me interrumpen, se meten frente a la computadora y me van a despedir. ¿Usted tiene alguna evidencia de esto? Trae evidencia. Sí, pues vamos a ver la evidencia, señor director. Y eso se lo tiene que aprender como el papagayo. Ah, ante, bajo, cabe. No, no, con el nene no, con el nene no. Manolito, levántate. Ese es mi mamá. Levántate. Sigue ahí. Vamos a ver. Ok. A ver. Qué vergüenza, mamá. Lo respeta, lo respeta. No voy a decir nada. Ni una sola palabra. Oye, Matita, este, digo. Yo no voy a decir nada. Ni una sola palabra. Yo no voy a decir nada. Siempre dice lo mismo. Pero si viene uno de los niños esos maleducados como el sargento este y me le falta respeto al nene, ¿quién los va a poner en cintura? O si el nene se me cae, se da un golpe, ¿quién lo va a curar? O si al nene le da hambre, ¿quién le va a hacer la comida? O si al nene se le va la luz, ¿quién le va a conectar el zoom? O si al nene se resbala, se raja la cabeza. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Está bien ya! ¡Oye! Dios mío, hasta el sargento se agitó. O sea, que usted se pasa cuando daba las clases presenciales, usted se asomaba hasta por las ventanas. ¿Seguro, Matita? Yo puedo defenderme solo, no hables por mí. Tú sabes, se paraba frente a las ventanas de los salones. a mirar mientras yo doy clases. Yo no voy a decir nada. Ni una sola palabra. Yo no voy a decir nada. ¿Sabes qué, Marolito? Tienes que agradecerme todo lo que yo hago por ti porque eso es lo que hacemos las madres. A mí tú me tienes que respetar en vez de estar quejándote. Dale gracias a Dios que tu madre siempre está ahí dando el pecho por ti. Igual que te lo di durante nueve meses. ¿Qué nueve meses? Yo soy siete vecinos más. El pecho, Marolito. Ah, el pecho. El pecho, Marolito. Te cargué siete. Mira, date de cuenta. Míralo bien. Es tú un manganzón de 50 años. Él es mi bebé. Es un manganzón de 50 años. Él tiene que vivir. Él tiene que seguir la vida. Usted no puede seguir pendiente a lo que él hace. Tomar sus decisiones. Ya es un adulto, ya. Ah, Marolito. Entiéndelo, ma. Entiéndelo, matita. Soy un hombre, ya he hecho y derecho. No pasa vergüenza con ella. ¿Qué? Vergüenza todo el tiempo. Cuando voy a salir con una muchacha, ella se monta en la guagua y se va detrás. No le puedo dar un beso a la muchacha. Yo no voy a decir nada. Ni una sola palabra. Qué bueno. Yo no voy a decir nada. Nada. Pero tú sabes qué, Marolito. Una mujer es buena para ti. Además, si te da mononucleosis. No me importa que me muera. Marolito, el señor reprenda por amor a Cristo. ¿Quién va a estar contigo en el hospital? ¿Ah? ¿Quién es el que te limpia el pipi cuando te hace pipi? ¡Má, no! Eso era cuando yo tenía 25 años, pero ya yo soy grande. ¿Cuánto te sentí pipi en la cama? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto? 25 años. Oh, my God. Que me orinaba en la cama, pero ya no. Ya yo soy un hombre. Todavía. Ay, Marolito. Pero a veces. Marolito, qué pena. Tú estás... Mira, vamos a hacer el... Que entra la psicóloga a ver cómo... La psicóloga... A ver, ¿qué nos puede decir sobre este caso? No. Me va a ir un poco. No, me imagino. Me va a ir un poco porque no utilicé el pivot point. María estaba yo esperando que usted terminara, dando tanta vuelta aquí. Bueno, estaba pendiente el caso. Doctora, estaba pendiente el caso. Y hoy vengo con una dinámica un poco distinta. Muy bien. Porque estoy estudiando aún más. Usted sabe que yo tengo cuatro doctorados. Ahora voy para el quinto. Muy bien. Y tengo una teoría muy interesante que la plantea Bandura. Oh. Y como entrenaba, le daba de bien. Está bien dura. Doctora, Bandura tiene 94 años. Chica, los anabólicos. Mira, doctora, este es el libro de Bandura, en la página 584, capítulo 202, versículo 80. En la teoría de la cognición de la sociedad, Bandura establece que este caso es una manipulación materna avanzada con indicios de dominio total de voluntad y vida. ¿Y qué es eso? Según mis estudios, en mamalogía, manipulología, mamasboilogía, famiología, yaotía, sandía, su tía y la mía. En conclusión, ¡hay que medicarlo! ¡No, no, 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 no! Muchas gracias. Doctora, ¿pero sabe qué? Que hay que medicarlo a los dos, porque están más locos que una cabra. Ah, bien. Y hoy vengo con prisa, porque tengo unos pitorrillos que me están esperando allí, en el backstage. Y estoy sabrosa, doctora. Me llama cuando salga. Creo que está más loca ella. Yo creo que sí. Y me alegro que está aprendiendo ya español. Ya. Bueno. La decisión del caso. Aquí va la decisión del caso. A cada uno de ustedes les toca pagar 250 dólares de multa. Pero, mamá. A los dos, a los dos. A usted por reprimir a su hijo, por estar pendiente, y tú por dejarte mangotear por esa señora teniendo 50 años. Así que, a pagar la deuda, he dicho, ya estoy cerrado. Yo no voy a decir nada. Ni una sola palabra. Yo no voy a decir nada. Pero no me voy a quedar callada, Manolito. Te la vas a ver en casa. Estás castigado. Estás castigado. Te lo aviso. Vete al frente, Manolito. Vete al frente, Manolito. Vete al frente, Manolito. Vete al frente, Manolito. Manolito, sigue adelante. Yo no voy a decir nada.